Ay, ¿por qué me quitan? Creo que está tapada No, es para ver por dónde nos van a llevar Ay, mi cabello Y se dañó mi tratamiento Hizo un tratamiento carísimo, verás, de queratina Ay, no, pero ahorita no es momento para quejarse del cabello Vamos a ver por dónde nos van a llevar Silencio No, si hubieran querido que me calle me hubieran puesto un bozal y no me pusieron Es que a lo mejor es la primera vez que están trabajando en esto Sí, porque, bueno, algo que sí puedo... Ah, puede ser, vaya, puede ser su emprendimiento, ¿no es cierto? Hay que colaborar, hay que apoyar Sí, sí, yo también sí pienso Algo que sí hicieron bien es el nudo de esto Porque sí me está apretando Sí, a mí también ya me está cortando la circulación Y me va a quedar marcas, mira, marcas Marcas Sí No, y es que en verdad, verá, verá, verá A mí sí me gusta, verá Que me amarran, sí Pero no en estas circunstancias, verá Y es que la otra vez no te conté, no Pero es que la otra vez, verás Así teniendo una fantasía, así Así nos amarramos, verás Y estaba buenísimo, buenísimo Recomendado Golosa Pero no así O sea, tendrías que estar abiertas las manos Así, para que te... Con carenas Yo creo que estás hablando de otro, Amar ¿Por eso? No, no, creo que estás mal Porque, verás, a mí Amar, eso no me combina Eso le combina a ella Eso me combina a mí ¿Podemos cambiar? Ay, es verdad Sí, nos puede cambiar ¿Qué? No Ay, qué bravo ¿Qué signo es? Disculpe Porque yo soy Pisces Y yo soy muy empática Muy pasiva Muy comprensiva Sí, ¿no es cierto? Ese es mi signo ¿Tú qué signo eres? Capricornio Ah ¿Y será que somos compatibles? ¿A tú con él? Sí Pregúntale, ¿qué signo es? ¿Qué signo es? Silencio ya Este bolsito ¿Y no tiene música? No O sea, si usted no hubiera quitado mi celular Hubiéramos conectado al bluetooth y hubiera puesto mi playlist Tengo de todo De todo Tengo salsa, merengue, bachatas Chicha 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 Todo, todo O sea, todo, todo Yo hubiera podido Sí Porque por lo general Cuando Cuando secuestra Yo he visto en las películas Que ponen música de atraco O música así de su peso Pegaría full una música así Porque no me da miedo Por eso Digo O sea, sí Pero cómo conectamos la música Sí, sí, sí Verdad, verdad Ah, pero sí Sí le podemos ver a Aca, aca, aca Tranquil Ey, ¿por qué tienes el teléfono? Yo te lo quité Es que me quitó el catorce Este es el trece Entonces búscale, búscale Búscale, búscale el bluetooth Eh, ¿con qué nombre está el bluetooth y la clave? Presta para tú Ay, qué gru... Qué arisco Sí, grosero Ay, ya cómo tenemos miedo No sé Ya que no nos dejó escuchar música ¿Cuánto pidió por mi rescate? 15 mil ¡15 mil! ¿Qué le pasa? A ver, ¿qué piensa? ¿A quién piensa que está secuestrando? Pero, pero, ¿a quién pidió? A mi marido le pidió Uy, cepo Él no paga Para él no, por no tenerte en la casa Él no paga Bueno, ¿cómo le van a pedir a él? Verá, en mi celular en el que me quitó Ahí está un contacto, verá Dice Mari Uñas No es Uñas, obviamente Es un novio, verá Él sí le veo más capaz Así como que tipo hacer algo por mí Como que sacarse un préstamo por ahí Y pagar mi rescate Pero mi marido Está muerto de hambre Ni yo pagando ¿Y para mí? 15 mil por las dos ¡Ay, qué bestia! ¡Qué poquito! ¡Calla! Sí, yo soy muy valiosa ¡Soy valiosísima! Sí, 15 mil tengo en la cartera En la que alguien Alguien aquí Me quitó ¡Eje! Ay, sí deberíamos jugar ese Porque está aburrido No jugamos ese El alguien aquí ¿Ya? Ya, lista Que empiece O sea, el juego consiste De que tienes ¡Silencio ya! ¿Cómo nos vamos a divertir? Vamos a estar aburridísimas O sea, ¿qué es el intercambio del dinero? O algo así No, yo creo que más bien ¿Por qué le hablas? Yo creo que más bien De aquí nos van a transportar a otro país Estamos esperando que alguien nos retire En helicóptero Mira, yo he conocido muchísimos países He viajado ¿Pero sabes a dónde no he ido? A las Islas Malvinas ¿Podemos ir allá? A las Islas Malvinas ¡Ya! ¡Silencio! ¡Les estoy diciendo! Ay, qué poco colaborador Yo muy colaboradora Yo accesible Si quiere interrogar Y estamos en silencio Pero no No, aburrid, silencio Aburrido, aburrido Sí Por eso nos quedamos en la casa Aburrido Para estar así aburrido Sí, no es cierto Porque un verdadero secuestro O sea, no es por nada Pero tú ves Te llevan en la cajuela Ajá, sí, sí Verdad, verdad Agresiones Insultos O sea, nos amedrentan De un punto donde Sí, es verdad Es verdad No, que aburridas Silencio No hay música Nada No hay una musiquita De persecución Pegaría full Ahorita Full, full, full No quiere conversar Sí, está aburrido esto Yo creo que mejor Nos vamos de aquí Ay, sí, no Hasta me empezó a hacer calor Sí Y a mí me está lastimando esto Sí Ya digo que vamos O sea, vamos Porque No, no, no No podemos ir, no ¿Por qué? Es que estoy aquí En contra de mi voluntad El secuestrador Tendría que Zafarme Esto Y podernos ir De hecho No te ome bien nervioso Como que eres experto Colaboremos Porque puede ser Su emprendimiento Mis amigas Tienen emprendimientos Venden bikini Sí te he contado Puedes comprarle Vamos, vamos, vamos No, pero es que Pero no me salva Esperen Ah, es verdad Sí Nos puede cambiar Silencio Vamos en 3, 2, 1 Acción Acción dice 3, 2, 1 Acción No se puede ser